Esto surge en Bariloche, concretamente un inconveniente que tiene que ver con la necesidad de reorganizar, readecuar el penal de Bariloche a la cantidad de internos. Esto trae aparejado que tengamos que hacer traslado de internos a otras unidades. Fue necesario traerlos a Viedma. Estos muchachos que han ingresado, que son el señor Paredes y el señor Mancilla, han sido entrevistados como corresponde en estos casos. En el otro sentido de los muchachos que han sido trasladados desde Bariloche por el tema de la cuestión de edilicia, tenemos una situación muy particular que en tanto y en cuanto no empecemos con la readecuación de los espacios y la reorganización del penal, necesitamos descomprimir la situación allá. Son 5 personas que están haciendo huelga, están solicitando volver al penal de Bariloche y hemos comunicado a las respectivas cámaras de la situación. Estamos tratando de resolver la situación, hay casos muy particulares que estamos evaluando con el director, pero bueno, nosotros tenemos una orden, un fallo judicial. En este momento hay 5 personas que están realizando huelga de hambre acá en el complejo penal de la ciudad de Viedma. En General Roca está la situación de las 3 mujeres que están detenidas por el mismo caso del tema de saqueos.